¿Dónde? Quieren saber, que es lo siguiente. Hay nombre y lugar. ¿En serio? Hay nombre y lugar. Si no lo podemos decir. Mi gol en la guata. ¿Me olvidas? Maestro, usted entra gratis ahí. Pasa lo siguiente. Voy a hacer, mire, escúchame bien, Arol. Hay sismólogos, como te acabo de mostrar el titular de diario, que dicen que por el comportamiento que se está dando, no descartan que venga, más o menos en el mismo sector donde estaba temblando, un 7,5. Lo acabamos de leer. Hay otras personas que han incorporado datos, personas con estudios de geofísica, y que se fijan mucho y que respetan tu trabajo, y dicen, es posible, aquí, atención, que quede claro, en vivo e indirecto, no lo estoy diciendo Aroldo, no lo estoy diciendo yo, estoy sumándolo como información a la mesa. Están diciendo que puede, dentro de lo que ellos calculan, que de aquí a dos semanas puede haber un terremoto sobre 7,75 en Chile. Yo te quiero preguntar, si es que no es el momento de responder, porque todavía no sabes cómo verlo, dime eso. Siempre tú con la verdad y con la diplomacia que te caracteriza. Ese 7,9 que está perdido, dime, ¿de dónde está perdido? ¿Por qué se llama que está perdido? ¿Y si puede llegar a nuestro país? Bueno, se ocupa la lógica de este mismo modelo. Sabemos que el 7,6 ganó fuerza, y pasó como 7,8 en Papúa. En Papúa, perfecto. Si traza una línea, Asia podría recibir ese evento en 45 días. Perfecto. Y no recibió. Bueno, se sigue la idea. Lo que debía recibir Asia, ese 7,8 no pasó. Ahí se perdió. ¿Cómo pienso que se perdió? Está abajo. Sigue ahí esperando. Está siguiendo una línea, y ahí otra vez podría ser América Central, Isla Santa Cruz, o otra vez, que no me gusta tratar, pero estamos hablando. ¿Perdona, pero Chile a qué altura? Porque Chile es extremadamente largo, nos están viendo desde muy al sur, muy al norte, donde están en la Tartiga. A propósito, nos mandamos un saludo. No, no, no. ¿Te querían decirnos a qué altura podría? Porque hay una línea lógica. A partir de eso, tú deberías saber a qué altura debería... O sea, ¿no te estamos cazando con la venta? Desconfiamos, desconfiamos. Claro. ¿Y qué podría ser? Obviamente no te estamos diciendo que vaya a ser así porque no veo. Yo voy a ser así. Y yo voy a reafirmar lo que el científico planteara. Podría venir ahí algo cercano al... En el mismo lugar que ha estado temblando. Sí. Para el paraíso. Ok. Ahora, en tus cálculos, insisto, en estos momentos, yo tengo que hablar por mi querido amigo, que como no ha ocurrido, es además un temblor anómalo, por lo tanto, se sale un poco el sistema de pronóstico de Roldo, por esto es más difícil de calcular este, que es el más fuerte, el que más nos preocupa. O sea, ¿tienes alguna idea de que en caso que ocurra, en caso que ocurra, ¿cuándo podría ser? ¿Desde ya, como dicen algunos, dos semanas más? ¿O de aquí a dos semanas más? ¿Se puede saber? Yo prefiero hacer como hago siempre. Y en general, cuando se habla de dos semanas, estamos hablando de un plazo inicial. Yo prefiero extender esto, ¿sí? Entre 45 a 60 días, vamos a mirar otra vez, y ahí te puedo decir, amigo, vamos ahí a preparar la gente. O sea, ¿podría demorarse bastante más? Sí, más. Podría, pero no descartemos que esto puede ser algo que ocurra pronto. ¿Podría no llegar? ¿Y podría pasar a otro lado? Ahí nosotros vamos a estar poniendo atención a lo siguiente. Este evento tiene que pasar en los próximos 40, 50 días. Se escucha hablar que pasó ahí en algún lugar entre Sumatra y Papua. Entonces, vamos ahí a mirar otra vez, norte de Japón y Isla Scurro. Se pasa en América Central, iba a repetir el evento de Haití, y ahí, 45 días después, podremos hacer repetición a lo que hubo en 2010. Perfecto, pero ojo, estamos hablando de un evento anómalo. Sí, exacto. O sea, estamos hablando de hipótesis. Exacto. Y estamos complicados los tiempos, ¿no? No fue el modelo, básicamente. Claro, porque no ha seguido el camino. Estamos seguiendo modelos con hipótesis, o sea, especulación. Estamos proyectando a partir de lo que ya se sabe, lo que podría ocurrir, pero en estos momentos no es el comportamiento normal de los típicos sismos donde uno puede seguirle el camino. Diferente de Nepal, que le llamamos la atención, hablamos, se viene, está migrando. Sí, claro. Hizo lo primero en Nepal, 78, 79. Hizo lo segundo. Una línea directa, fue posible hablar La Serena. Fue posible dar el nombre de la ciudad. No Coquimbo, ni La Serena. Y hablar que la magnitud podría ocurrir hacia 8,4. No, Haroldo, solo quiero... Perdón, lo que acabas de decir es lo mismo que pasó con Coquimbo, que un 7,9 se convirtió en un 8,4. Claro, ese número no es exacto, digamos, puede variar. Finalmente aumenta cuando pega en Chile. Oye, tengo imágenes de los típicos que la gente está escribiendo. No. 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 Gracias.